Ashton Kutcher y Mila Kunis temen ser cancelados después de apoyar a Danny Masterson, su antiguo compañero de reparto, quien fue condenado por violencia. La pareja anticipa que el daño de todo esto podría ser perjudicial para sus carreras. La pareja se enfrentó a una fuerte crítica después de que se revelara que escribieron cartas al juez durante el juicio del actor suplicando clemencia en su condena. La reacción negativa llegó a cuestionar la relación de Ashton y Mila, ya que muchos destacaron que la actriz, ahora de 40 años, tenía solamente 14 cuando fue elegida para la exitosa serie que protagonizó junto al actor que tenía 19 años. La pareja se casó en 2015 y tiene dos hijas, tiene un salvavidas, entre comillas, financiero, en la serie de dibujos animados Family Guy de Fox, donde Mila presta su voz, lo que les ayudará económicamente dadas las consecuencias que están enfrentando justamente ahora debido a esta carta. Y una fuente exclusiva, Daily May, comentó, legítimamente sienten que los están cancelando. Ashton esperaba que el fin de semana pasado fuera muy tranquilo y dedicado a ver fútbol. Con todas las personas arremetiendo en su contra de ellos, no va a desaparecer pronto y lo están sintiendo. Esperan que, con el tiempo, la gente de olvido supere sus críticas, pero en este momento anticipan que el daño de todo esto podría afectar la obtención de futuros trabajos en el cine y televisión. Un salvavidas en términos financieros, el trabajo de voz de Mila continuará en Family Guy. Ella lo tendrá para siempre. El elenco y el equipo de Family Guy la respaldan. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre todo esto, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recuerda dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón. Tu comentario, como siempre, es muy bien recibido. Estamos en X como de remate de XD y ahora sí, continuemos. Ashton ha enfrentado un escrutinio adicional con viejos videos que resurgen de su pasado comportamiento problemático a raíz de la impactante condena de Dani. Dani fue condenado a 30 años de prisión por agredirse a dos mujeres en 2003. Uno de los videos que ha vuelto a la atención pública es de un episodio de la serie de MTV Punk y muestra a Ashton Kutcher de 25 años haciendo un comentario cuestionable sobre Hilary Duff cuando ella solamente tenía 15 años en donde dijo lo siguiente Ella es una de las chicas que todos estamos esperando que cumpla 18 años junto con las gemelas Olsen, comentó. El informante agregó que Ashton sabe que el comentario no envejeció bien. Ashton entiende que la gente le critique por el comentario sobre las gemelas Olsen y Hilary Duff. Eso no envejeció bien, dijeron. La ola entera que les ha alcanzado con esta controversia no es divertida de tratar. Están buscando mantener un perfil bajo y superarlo de la mejor manera posible. No van a hacer muchas apariciones en un futuro cercano. En medio de la controversia, Ashton renunció a la organización contra el abuso sexual infantil que cofundó en una carta escrita a la junta de la organización anunciando su renuncia. Describió su participación en el caso de Dani como un error de juicio. Las víctimas de abuso sexual han sido históricamente silenciadas y la declaración de carácter que presente es otro doloroso ejemplo de cuestionar a las víctimas lo suficientemente valientes como para compartir sus experiencias, dijo. La relación de la pareja de celebridades también ha sido cuestionada recientemente con un exproductor diciendo a Daily Mail que la pareja estaba loca el uno por el otro y era coqueta en el set, pero que Ashton conocía sus límites y esperó hasta que Mila tuviera la edad adecuada para dar el paso. Y dijo lo siguiente. Todos los que trabajaron en el programa pudieron ver los primeros signos de que Ashton y Mila estaban locos el uno por el otro, revelaron. Pero en cuanto a las acusaciones de que algo estaba pasando entre Mila y Ashton antes de que ella tuviera los 18 años, si es así, lo mantuvieron en secreto. Eran coquetos pero eran compañeros de reparto y Mila era increíblemente madura para su edad. Ashton sabía cuál era el límite al igual que Dani. Agregaron que la pareja siempre se mantuvo profesional y que la coquetería parecía inocente, insistiendo en que la actriz parecía más una hermana pequeña que cualquier otra cosa para los demás miembros del elenco. Sus comentarios surgieron cuando un clip resurgió del programa de entrevistas de Rossi O'Donnell en 2002, en el que Mila admitía que estaba extremadamente asustada por tener que besar a su compañero de reparto mayor en el programa. Dijo que esto pasó durante la primera semana de filmación cuando ella tenía solo 14 años, y se describió a sí misma como una niña que nunca había besado a nadie antes. Ashton luego reveló que él y Dani hicieron una apuesta secundaria sobre el beso, ofreciéndole 10 dólares para besarla en la boca. Pensé, esto es un poco ilegal, ¿verdad? dijo Ashton, aludiendo a la joven edad de Mila. Aún así, dijo que aceptó la apuesta y terminó besando a Mila, pero ella le dijo al presentador del programa que fue solo un pico afirmando «nunca metió la lengua en mi boca». Abordando el beso, la fuente insistió a Daily May «Ese beso estaba guionizado y son actores». Ashton estaba cauteloso al respecto y finalmente se dio cuenta de que era solo una escena y él solo era un actor. Añadieron que con toda la tensión en torno al programa, habrá una investigación sobre todos los que estuvieron involucrados, pero nadie está preocupado por eso porque no hay nada que ocultar. Comenzaron oficialmente a salir en 2012, 6 años después de que terminara el programa. Se casaron en 2015 y tuvieron dos hijos. En sus cartas al tribunal, la pareja habló muy bien de Dani, afirmando que siempre trató a las personas con decencia, igualdad y generosidad. «Es una persona extraordinariamente honesta e intencional», escribió Ashton en su carta al juez. «En una relación de más de 25 años, no recuerdo que alguna vez me haya mentido, me enseñó a ser directo y afrontar los problemas en la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante», añadió. En su carta, Mila dijo que respaldaba de todo corazón el carácter excepcional de Dani y la tremenda influencia positiva que tiene en quienes lo rodean, incluyéndola a ella. Ella afirmó que Dani es un destacado modelo a seguir y celebró su fortaleza al mantenerse alejado de las sustancias prohibidas, vamos a decirlo. «Su dedicación a evitar todas las sustancias no solo me inspiró a mí, sino también a innumerables personas en nuestro círculo», elogio. «La firmeza de Dani al promover un estilo de vida libre de sustancias prohibidas ha sido una luz guía en mi viaje a través del mundo del entretenimiento y me ha ayudado a priorizar mi bienestar y centrarme en tomar decisiones responsables», dijo Mila. Dani fue condenado por dos cargos de violencia en mayo y la semana pasada fue condenado a 30 años de prisión. Después de que las cartas de Mila y Ashton se hicieron públicas, enfrentaron una oleada de críticas de personas de todo el mundo, incluyendo a otras celebridades y a una de las víctimas de Dani. La mujer, cuyo nombre no se ha compartido, calificó las cartas como increíblemente insultantes y dolorosas. «Mi esperanza es que aprendan la responsabilidad radical y la importancia de la autoeducación para saber cuándo controlar su privilegio», dijo esta persona. La pareja luego emitió una disculpa compartiendo un breve video en las redes sociales en el que insistieron que apoyan a las víctimas. Ashton, quien cofundó una organización sin fines de lucro que trabaja para detener la explotación de niños, dijo «Somos conscientes del dolor causado por las cartas de carácter que escribimos en nombre de Dani Masterson. Apoyamos a las víctimas», agregó Mila. «Hemos hecho esto históricamente a través de nuestro trabajo y seguiremos haciéndolo en el futuro». Ashton continúa. «Hace unos meses la familia de Dani se puso en contacto con nosotros y nos pidió que escribiéramos cartas de carácter para representar a la persona que conocimos durante 25 años para que el juez pudiera tenerlo en plena consideración en relación a la condena». Mila siguió diciendo «Las cartas no se escribieron para cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez del veredicto del jurado. Estaban destinadas a que el juez las leyera y no para socavar los testimonios de las víctimas ni retraumatizarlas de ninguna manera. Jamás querríamos hacer eso. Y lamentamos si eso sucedió», enfatizó Ashton. «Nuestro corazón está con cada persona que alguna vez haya sido víctima de cualquier clase de agresión». En fin, gente, nosotros por nuestra parte nos vamos yendo. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbete, no seas rata, dejame un comentario que como siempre es muy bien recibido y sin mucho más que decir, nos despedimos. «Chau, chau». Gracias. 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 Gracias.